Este sábado en Amantes de Café, ellos no se conocían y tomarse un café les cambió la vida. ¿Confías en tu belleza? Muchísimo. No me considero galán. Del Kiko pasas al French. ¿Te gusta tomar la iniciativa o al revés? ¿Quién elegirá a quién? ¿Por qué? Descúbrelo en Amantes de Café. Este sábado 6.30 de la tarde, Canal de las Estrellas.